Sí, aquí es un fondo donde miramos mucho los fundamentos de la compañía Aquí miramos balances, cuentas de resultados, flujos de caja, las cuentas anuales, incluso las notas Miramos presentaciones, o sea, hay muy focus en los fundamentos, como decía Y por parte del negocio, a ver, la compañía ideal, pues nos gustan que sean compañías que sean buenas en lo que hagan Que tengan un focus en un producto, si es posible, pues que sean líderes o líderes mundiales Miramos también ratios de rentabilidad, ratios de, tanto de la compañía, los comparamos con el sector Si son márgenes que van creciendo o se pueden mantener, ventajas competitivas Los balances, si están endeudados o no, tipos de interés, coste de intereses Muy foco en los fundamentos, como decía, de las compañías Y también el último paso que hacemos, pero uno de los más importantes Es intentar reunirnos con el management, con el equipo gestor Y para saber, pues, un poco su visión, si son de largo plazo o no Nosotros como inversores, somos inversores de largo plazo Y luego intentamos detectar, cuando nos reunimos con ellos, si también, pues, su visión es de largo plazo Sí, nuestra cartera es bastante concentrada Tenemos entre 20 y 22 compañías, no más Tanto esto quiere decir que las compañías que tenemos, pues, tenemos una alta, elevada convicción en ellas Y, como decía, pues, una vez entra en la cartera es porque cumplen estos criterios Que antes comentaba Tanto del negocio como de balance Y luego intentamos, respecto a ponderar más una que otra, básicamente Entre el descuento fundamental que tienen cada una de ellas Intentamos, pues, ponderar, una vez la compañía ha entrado en la cartera, es que es de calidad Y luego ponderar más las compañías que pensamos que tienen mayor descuento fundamental Lo que intentamos es incrementar o maximizar este descuento potencial Según nuestros análisis por valoración Como una manera de margen de seguridad que tiene el partícipe A mayor descuento, mayor margen Pues también pensamos que es una medida de confianza Para futuros rendimientos futuros, en los próximos años o trimestres Sí, aquí nosotros cuando invertimos También lo que se dice coloquialmente No invertimos con el retrovisor Es decir, no compramos o invertimos en negocios que hayan subido mucho Sino, como decía, miramos los fundamentales Y actualmente, a lo mejor el sector que vemos con más descuento O más valor Sería el sector de automoción Por varios motivos Pues la penetración del coche eléctrico Pues parece que va a un menos ritmo de la esperada Luego hay temores también en el sector de la comunidad financiera Respecto del papel de las compañías asiáticas Que puedan tener en este nuevo segmento de un coche eléctrico Hay muchas dudas en el sector Y esto hace que los inversores o la comunidad financiera en general Esté fuera del sector autos de Alradar De esta masa inversora Como os decía, nosotros actualmente hemos profundizado en el sector Y en España básicamente tenemos dos tipos de compañías Cia Automotive y Gestam Y las dos actualmente pues las tenemos en la carretera del fondo Por varios motivos Primero, y aquí también podría ser un ejemplo para explicar las ponderaciones en cada una de ellas Cia Automotive es una de las compañías Yo diría, la mejor diferencia en el sector En proveedores al sector autos Tiene márgenes operativos del 13% Que serían en torno al doble Que los que obtiene el sector Tiene buen balance Tiene una fuerte presencia en mercados de crecimiento como la India Y además pues también nos sale con un potencial autista importante Y en Gestam también es un caso similar Aquí los márgenes serían en torno más reducidos En torno al 6% Pero nos gusta también su posicionamiento en China La relación que tienen con los operadores chinos Y si vienen a Europa Pues ellos tienen que pensamos ventaja En poder proveerles También tiene un accionista familiar Con una visión muy a largo plazo De balance Están en el mejor balance Respecto a deuda Desde que se vieron a cotizar Y aquí pues tenemos más ponderación En este caso en Gestam En CIE Porque ambas compañías son de calidad Pero en Gestam el descuento fundamental Nos saldría superior A CIE Automotive Y por eso tenemos las dos Pero con Gestam Un poco más ponderada En el fondo de la cartera actualmente Sí, es correcto Tenemos varias compañías Con una ponderación elevada La convicción es fuerte Si entramos en Acerinox Pensamos que la compañía Lo ha hecho muy bien Pero todavía pues Tiene mucho margen de su vida Aquí el management Es también de mucha calidad Y la compañía se ha ido moviendo Desde sus orígenes De acero inoxidable Hacia más productos De más valor añadido Aleaciones industriales Cuando también los márgenes Son superiores Esto hace que la ciclicidad En el valor Se haya reducido Y obtengan unos Evindas normalizados En el ciclo Superiores a los que tenían Años anteriores Ellos compraron VDM Justo antes de la pandemia El negocio ha ido Muy bien Mejor de lo esperado Y ahora pues Han comprado La reciente compra En Heines En Estados Unidos Que ellos aquí Pues intentan replicar Lo mismo que hicieron En VDM Es más en este sector De aleaciones Es menos cíclico Más estructural Con mayores márgenes Y como decía Pues pensamos Que la compañía A pesar de que ha subido El potencial Es muy fuerte El equipo gestor Es muy bueno Y de mucha calidad Con visión a largo plazo Tienen Yo diría Algo diferencial En el sector Es su cuota Líder En Estados Unidos Que es un mercado Pues mucho más fuerte Mucho menos cíclico Y esto pues yo diré También es un punto Diferencial Respecto a los competidores Y en Tuvacex También aquí Tuvacex Invertimos No Recientemente Sino en 2020 Recordad Cuando había toda la huelga En sus fábricas Del País Vasco Porque la compañía Pues cambió un poco Su modelo estratégico De crecer más En volúmenes A focalizarse más También en productos De mayor valor añadido Aquí reestructuró Todas las plantas Y entonces Era un valor Totalmente deprimido Por el mercado Nosotros vimos Hablamos con la gerencia Que también es muy buena Y en largo plazo Vimos este giro Que estaba intentando hacer Y ha hecho La compañía Hacia productos De más valor añadido Con mayores márgenes Y entramos fuerte allí Todavía mantenemos la posición A pesar también Que ha subido Porque vemos Que el descuento Todavía es Es muy importante Ahora El mes pasado Hizo la última Operación corporativa Que los han firmado Hace un par de años Un contrato Un multicontrato Con Con los Emiratos Árabes Contratos multianuales De 10 años Y en la fábrica Que están construyendo En Abu Dhabi Pues recientemente Como decía El mes pasado El fondo soberano De Abu Dhabi Pues les ha comprado El 49% De la participación Más el CAPEX Han invertido Más o menos En torno a unos 170 millones Que esto Si lo ponemos Con los 400 millones De capitalización Que está actualmente Pues tu base Pues ya pone Mucho en valor La compañía Pero Pero al final A ver Es decir Vemos que la compañía Los márgenes Han crecido mucho El equity story Que decimos Es totalmente distinto Hay mucho inversor Que todavía Piensa Con la tumba De ex antigua Han presentado Un nuevo pan estratégico 2027 Con unos números Que pensamos Que son Perfectamente Asumibles Con el mismo Equipo gestor Que ha hecho El cambio Nosotros estamos Muy cómodos Con esta posición Si pensamos Que si Nosotros En el sector Estábamos invertidos En tres En tres En tres bancos El primero BBVA Por su efecto global Y en México Y por el potencial Que tenía El segundo Era Bank Inter Por algo de Menos potencial Pero mucha calidad Y el tercero Que tenemos En cartera Es Sabadell Por este también Mayor descuento Fundamental Actualmente En Bank Inter Las hemos vendido Todas Porque pensamos Que ya Gran parte Del potencial Ya lo ha cogido Y tenemos Mantenemos BBVA Y Sabadell Con la OPA Pensamos Que podría irse Podría Aprobarse Finalmente En BBVA Lo que hemos hecho Hemos reducido Un poco La posición Todavía pesa De forma Significativa Básicamente Porque pensamos Que la acción Ya ha recorrido Bastante Y hemos reducido El peso Y en Sabadell Pues como decía Como pensamos Que la oferta Podría aprobarse E incluso Tampoco No descartaríamos Alguna posible Mejora De algún tipo Pues También mantenemos De momento Todas las Sabadell Porque pensamos Que todavía Pues le queda Un poco De recorrido No sé Si más fácil O no Nosotros No invertimos En función Si está Al Ibex O si no Está Al Ibex Como decía Pues miramos Los fundamentos De cada una De las compañías Si que nos fijamos Lógicamente Si son líquidas O no son líquidas Respecto A la concepción De los pesos Las combinaciones En las carteras Pero es posible Que compañías Pues más pequeñitas Que estén No están tan En el radar De los analistas Pues haya valor De hecho Encontramos Muchas compañías Fuera del Ibex 35 Con mucho valor Línea directa Era una compañía Que nadie quería El año pasado Y ahora Pues este año Sube más del 30% Encontramos Talgos A plus Que nos han opado Recientemente O sea Muchas compañías Fuera del Ibex Donde vemos Mucho valor Sí Sí A ver Es cierto Ha bajado tipos Aquí la pregunta No es Si baja o no Sino Dónde se van a estabilizar Hay que diferenciar Entre los tipos cortos Y los tipos largos Lo que sí que es evidente Que subir No van a subir más Ya vienen de bajada Y esto pues Bueno Debería afectar De manera positiva En las compañías Básicamente En reducir Los gastos financieros En el sector bancario Que en principio Pues que bajen los tipos Podría teóricamente Ser malo Pero no pensamos Que vayan a volver A niveles De un 0% E incluso Pues estas bajadas De tipos de interés Que han hecho Y esperamos Que van a continuar En el futuro Pues también Pueden ser buenas Para el sector bancario Porque el ciclo O el entorno económico Es muy fuerte Muy positivo Y además Esto haría Que las tasas De morosidad No incrementasen Algo también Muy muy importante Cuando analizamos Los bancos Es un entorno Muy bueno Tanto para los bancos Como las demás compañías De más crecimiento Más endeudadas Donde ven Los gastos financieros Que van Que van a reducirse Y respecto a la bolsa Española Como decía Vemos mucho potencial Y cuando hablamos Con el equipo gestor Nos vienen también A confirmar Que el entorno económico Continúa siendo muy fuerte La demanda es fuerte Están subiendo precios Están subiendo márgenes Y los resultados Que van a presentar Ya en el primer semestre En la segunda mitad De julio Pues también pensamos Que van a ser muy buenos Que van a ser muy buenos Que van a ser muy buenos Gracias por ver el video